En ocasión de inaugurar una oficina comercial en la ciudad de Santo Tomé, Daniel Cantalejo ratificó los operativos que realizó la empresa provincial de la energía por fraude en un country que está ubicado a la vera de la autopista Santa Fe Rosario. Si hablamos de 100.000 actas es porque estamos llegando prácticamente a un 10% de toda nuestra clientela, verificando justamente que no haya condiciones que alteren la medición de energía, porque todos sabemos que cuando se altera una medición de energía, los perjudicados son los otros clientes que pagan normalmente la energía, dado que se cometen abusos, consumos que se van por arriba de lo normal, y eso es un perjuicio para todo. En particular, la pregunta que usted me hace es un trabajo específico que estuvimos haciendo la semana pasada, durante los días miércoles, jueves y viernes, en un country que es Aires del Llano, donde nuestros toma estados fueron detectando, cuando iban a tomar las mediciones de clientes que están normalizados, que se presentaban algunas situaciones de irregularidad. Por lo tanto, con esa alerta, nos presentamos el día miércoles por primera vez en el lugar, y el resultado del trabajo de los días miércoles, jueves y viernes, es un total de 64 conexiones directas, de las cuales 8 son viviendas que estaban habitadas, y las 56 restantes son obras que están en construcción. La publicación de los nombres de los involucrados quedará sujeta a la disposición de la justicia. ¿Se pueden publicitar los nombres de las personas que estaban enganchadas, como se conoce, digamos, el término en la jerga normal, o esto todavía tiene que pasar por una etapa de investigación? No, nosotros estamos en una etapa de investigación, lógicamente haremos dentro del circuito administrativo, las denuncias penales que correspondan, y determinará la justicia, en definitiva, la posibilidad de hacer públicos los nombres que la justicia considere en el momento, y de acuerdo al avance de la investigación que se determine. Lo que sí le puedo decir es que al momento de los 64 suministros que se encontraron enganchados en forma directa, ya se han acercado a las oficinas comerciales de la EPE 37, que han normalizado la situación a la fecha. Las autoridades de la EPE lamentan profundamente esta situación, ya que afecta sobre todo a quienes están más necesitados de energía eléctrica. El nivel de conexiones directas es particularmente alto, por eso es que hemos actuado con toda la cantidad de inspectores que hemos tenido que volcar, y en particular el día viernes fue un día de mucho movimiento en el country, ¿por qué? Porque se sumaban, por un lado, los inspectores, que estaban verificando estas irregularidades dentro del proceso de investigación que hemos iniciado, y por otro lado también las camionetitas nuestras con los conexionistas de las personas que iban regularizando la situación y normalizaban su suministro. Por lo tanto, estaba un grupo importante de vehículos mirando las situaciones, digamos, de irregularidades, y por otro lado, otro grupo también de gente de la EPE, ya normalizando las situaciones de los vecinos que decidieron normalizar su situación.